¡Wow! Muy bien amigos, continúo con más dibujos de la familia de Laugh House Y ahora sigue Lisa, vamos a hacerlo en corto mis amigos, ya saben, ojo de reuso Y vámonos muy riquis En esta hojita vamos a hacer a Lisa, la niña de gafas, sí Hermana que no se parece mucho a ellos, de verdad hay una gran controversia Si realmente son hijos del padre de Lincoln o de la madre, como otra pareja Pero bien, ahí les va mis amigos La nariz primero Muy bien Ok Sus gafas gigantescas La circunferencia como les decía, eso es todo Abarca un gran Ajá, abarca un gran espacio También aquí También por acá Muy bien Enseguida continuamos con el cabello Sí Como que nos quiere llover ¡Hola! De la hoja Le damos un poco más de tinti a las gafas Ahí queda Muy bien Los ojos medio dormidos Uno Dos Mirando hacia nosotros Oh, sí Muy, 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 muy bien Chavos y chavas Después viene lo que sería Esta parte Rumbo a lo que es La parte de la oreja O sí O sí Ya de por sí aquí Con el cabello Quiere ser el de la patilla Muy bien Muy bien Gafas Perfecto Se escucha un gato Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Gracias! vamos a ver vamos a ver la boca sería vamos por acá ok si, si, si sonriendo desde luego o si o si o si o si o si o si ajá ya saben como agarro el celular no con una de las manos la estoy agarrando y con otra así para que sea más sea más desafío y valga más los dibujos y y parece, ¿verdad? voy hermana voy hermana voy 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 y y terminamos muy bien voy voy para allá perfect otro personaje de Brown House en corto mis amigos muy bien ahí está otro personaje más por su amigo de ellos aquí está, miren, chequen y y y y y y y mis amigos y y y y y y y